Estos son, aquí están. El gobierno designó a los españoles Rafael Fernández Rubio, Luis López García y al portugués José Martins Carvalho como peritos para el estudio de impacto ambiental del proyecto Minero Conga. Diversos analistas presentaron su opinión sobre la Marcha Nacional del Agua. Para Javier Torres, lo valioso de este proceso está en que existe un sector de la izquierda que no tiene el menor problema en expresar abiertamente su rechazo a la minería. Coincide con esta opinión el politólogo Carlos Meléndez, pero señala que sería apresurado interpretar esta marcha como un acto popular y que sería absurdo medir su éxito por el número de participantes. Javier Díaz Canseco, por su parte, resaltó el papel que está ejerciendo el premier Óscar Valdés mediante acciones y declaraciones que estarían enfrentando al presidente Humala con quienes le confiaron su voto. El gobierno de Estados Unidos dejó en claro que la recompensa de 5 millones de dólares por la captura de Florindo Eleuterio Flores Ala, alias Artemio, sigue vigente. Sin embargo, los destinatarios aún no están en claro por falta de indicaciones del gobierno norteamericano. Perú y Brasil firman convenios de cooperación binacional. El ministro de Defensa, Alberto Otárola, y su homólogo brasileño, Celso Amorim, filmaron hoy dos convenios para la industria de defensa, un memorándum en el campo aeroespacial y un memorándum en el campo de la ingeniería naval. El economista Carlos Anderson comentó que la deuda en Grecia, que ha obligado al gobierno de ese país a establecer un plan de ajustes en su economía, es impagable. Es impagable esa deuda. Y le dices a la gente, ¿sabes qué? Ya, te reconozco que la mitad es impagable y la otra mitad me la tienes que pagar. Y para pagarme te voy a ajustar a morir. ¿No? Como los ajustes de los 70, los 80 en el Perú. Y los ajustes lo único que hacen es agudizar la situación de crisis. Por eso es la protesta. Ahora, evidentemente la sociedad griega también tiene que tomar conciencia de que las deudas no se pagan sin sacrificios. Tienen que ser sacrificios. La oposición venezolana ya tiene candidato presidencial. Enrique Capriles Radonsky se medirá con el presidente Hugo Chávez en las elecciones de octubre. Y como lo dijimos, lo repetimos. A todo nuestro pueblo, hay un camino. Hay un camino para el progreso, para el futuro, para hacer de Venezuela el país grande. El gerente general de Calpa Securities, Alberto Arispe, consideró que en los últimos meses los mercados internacionales se han normalizado debido a la estabilidad política y los ajustes económicos en diversos países de Europa y a los buenos resultados económicos de Estados Unidos. Los resultados económicos en Estados Unidos mejor que los esperados. Mejor que los esperados. No es que Estados Unidos esté bien, sino que digamos que la situación no estaba tan mal como se esperaba. La tasa de desempleo ha comenzado a bajar y el centro privado ha comenzado a reportar mejores resultados de los que el mercado esperaba. En Piura, ronderos y comuneros se movilizaron de manera pacífica en defensa del agua. Ellos exigieron la prohibición de la actividad minera que hace uso de uranio y mercurio. Juan Diego Flores presentó el proyecto Sinfonía por el Perú, que consiste en la creación de orquestas conformadas por niños y jóvenes de escasos recursos que contarán con la instrucción de miembros del Conservatorio Nacional. La música lo que quiere es ser mejores niños y jóvenes. Y por otro lado tenemos a la orquesta sinfónica, la orquesta de Sinfonía por el Perú, que es una orquesta que va a inspirar a estos niños y los va a formar. Queda una semana para la inauguración oficial del carnaval. El zambódromo de Río de Janeiro ya vibra al ritmo del zamba con una cara rejuvenecida. Gracias por ver el video.